La reconocida actriz Gaby Spanek ha decidido romper el silencio y revelar una de las verdades más impactantes sobre su vida amorosa. Durante una reciente entrevista con Matilde Obregón, la protagonista de La Usurpadora confesó haber sido víctima de infidelidad por parte de uno de sus esnovios, quien la engañó con la también actriz Geraldine Bazán. Gaby Spanek, quien ha regresado a México para formar parte del elenco de la nueva telenovela Vivir de Amor, expresó su cansancio por ser percibida erróneamente como la mala en diversas situaciones de su vida. Por ello, decidió abrir su corazón y contar algunas verdades que la han afectado. En la entrevista, la actriz habló sobre los obstáculos y malos tratos que ha enfrentado debido a su personalidad en proyectos como reality shows. También reveló que en el programa de cocina Top Chef D.A.P. se le dio preferencia a los participantes mexicanos, a pesar de que en varias ocasiones ella demostró tener mejores habilidades culinarias. Esta situación, sumada a otras circunstancias, la llevó a tomar la decisión de renunciar al programa, pero sin duda, una de las revelaciones más sorprendentes fue cuando Gaby Spanek compartió detalles sobre su relación pasada con Geraldine Bazán. La actriz aseguró que ambas tienen una buena relación en la actualidad, pero hace 17 años, durante las grabaciones de la telenovela Tierra de Pasiones, Geraldine se interesó en su novio de entonces, un músico venezolano conocido como Lolo. Gaby recordó cómo Geraldine mostró interés en Lolo, incluso llegando a tener una breve relación con él. Aunque Geraldine ha negado estos hechos y ha afirmado que solo viajaron juntos a Disneylandia en Orlando, Florida, Gaby Spanek dejó claro que la infidelidad ocurrió y que fue el motivo que puso fin a su relación con Lolo, aunque luego le dio una segunda oportunidad. A pesar de lo ocurrido en el pasado, Gaby Spanek aseguró que en la actualidad aprecia y respeta a Geraldine, ya que ambas han madurado y han dejado atrás los conflictos del pasado. Sin embargo, la actriz no pudo evitar revelar esta historia que ha guardado por mucho tiempo. Esta confesión de Gaby Spanek ha generado gran revuelo en los medios de comunicación y ha generado diversas reacciones entre los seguidores de ambas actrices. Sin duda, esta revelación es un testimonio más de cómo las relaciones amorosas en la farándula pueden estar llenas de sorpresas e historias difíciles de olvidar.